Hola a todos, ¿cómo están? Como siempre, espero que estén muy bien, les cuento que yo también estoy muy bien, muchas gracias por preguntar y en el día de hoy vamos a hacer algo bien interesante, algo que no había hecho antes y era una video reacción a un par de videos que están causando algo de polémica en el mundo DJ más exactamente para el lado de Latinoamérica, México y sobre todo Ecuador donde vimos que había un DJ tocando, la fiesta estaba súper arriba pero llega otro y le desconecta al equipo, con toda la fiesta arriba se lo desconecta y sigue tocando él entonces todos quedamos como que bueno, tipo ¿qué le pasa? ¿por qué hace esto? en mi página de Facebook yo compartí este video, tiene muchísimas reproducciones ha sido compartido más de 90 veces, entonces pues ha tenido una gran repercusión se está viralizando mucho este contenido y entre los comentarios vi un comentario donde alguien decía no, es que hay una video respuesta o una video explicación de por qué este DJ hizo eso efectivamente busqué la explicación, la vi y me pareció bastante curioso porque el DJ comienza diciendo algo así como que estamos dañándole su reputación por compartir un contenido que está fragmentado, que no dice toda la verdad y pues pensándolo bien puede que sea cierto entonces por eso hoy quiero que veamos las dos versiones y vamos a ver, pues o ustedes van a ver cuál es mi opinión al respecto de este tema así que primero vamos a ver el video original de qué fue lo que pasó y luego vamos a ver la explicación que nos da este DJ bueno este es el video que yo compartí, si no están suscritos a esta página pues búsquenla, se llama el arte de ser DJ y simplemente se suscriben bueno como se pueden dar cuenta antes de arrancar el video dice así grande cuando el DJ invitado mezcla mejor que Peter Romo Peter Romo es la persona que causó toda esta polémica no lo conozco, es primera vez que escucho hablar de este DJ y bueno yo sé que ustedes probablemente también vamos a ver el video ahí se ve claramente como el DJ en ese momento pues está siendo el dios de toda esa gente que está ahí porque la gente la está pasando súper bien y tiene ahí la posición de Cristo entonces está feliz, o sea está en el éxtasis y la gente le está respondiendo de la misma manera o sea todo va súper bien hasta ahí entonces llega este señor que aparece aquí debe ser, es Peter Romo y llega a decirle, no sé, a decirle como que venga bajele el volumen o algo así está como muy fuerte o no sé qué le estará diciendo y efectivamente le manda la mano al mezclador y le baja el volumen ahí se nota como hay un bajón de volumen y llega a ti Peter Romo o sea, corta la música justo en el drop la corta así de la nada y le dice a la gente como que ya, ya, ya llegué yo le cierra el portátil le cierra el portátil le cierra el computador al DJ invitado dice alguien ¿qué pasó Peter? ¿te ganaron el público? y pues claramente si Peter conecta su computador es porque va a seguir tocando primero una falta de respeto tenaz o sea, mi equipo, mi computador no me lo toca a nadie o sea, el mí no me lo toca a nadie o sea, sea como sea no sé ustedes no, tenaz tenaz porque la gente estaba conectada la gente le empieza a a chiflar y a responder a gritarle cosas o sea, tenaz pero hay una respuesta de Peter donde dice que ya la vamos a escuchar entonces vamos de una vez a ver la respuesta de Peter a ver qué fue lo que pasó esta noche realmente comenzaré diciendo que odio este tipo de videos pero tengo que defender ¿por qué subir un video fragmentado y no aclarar? ¿por qué dañar el trabajo de otras personas? ¿por qué atacar a una persona pública? ¿por qué dañar el sueño de los demás? ahí me sentí culpable y dije tengo que hacer un video así sea de reacción o de disculpas a Peter porque yo dije hombre Peter me hiciste quedar en cuenta que estoy hablando de una persona que al parecer es pública yo nunca la había visto no sabía que existía pero es pública segundo efectivamente estoy subiendo un video fragmentado y lo ha compartido mucha gente entonces pues dice sí o sea no tiene sentido Peter tiene razón ¿por qué hacerlo? ¿por qué dañarle la imagen a otra persona? pero sigamos escuchando esta aclaración de la polémica dice el mismo video de Peter la fiesta sana no es una fiesta económicamente rentable pero se ha hecho todos los esfuerzos porque sigue existiendo para que exista una opción de diversión sin alcohol bueno aquí él cuenta pues que él está haciendo una fiesta sin alcohol y que él organiza estas fiestas y que invita a otros DJs y mejor dicho hace toda una publicidad de como de un minuto para contarnos qué es esta fiesta él es el organizador de la fiesta e invita a otros DJs vamos a adelantarlo porque pues sí todo lo que dice con una cara muy de una persona muy arrepentida o como muy triste o muy afligida por esto que está pasando yo invité a este DJ a la fiesta sana él se presentó dio todo su performance su set muy chévere la gente le aplaudió fue increíble cómo no va a ser increíble era un gran DJ después de él estaba muy emocionado y quería seguir tocando entonces yo le asigné la parte del closing la parte del final de la fiesta donde la idea es ir poniendo música tranquila a un volumen moledrado para que la gente vaya saliendo y pues cuando le tocó él no hizo eso él puso música muy fuerte cosa que no me molestó porque yo pensé que iba a poner algo fuerte y de ahí poco a poco iba a ir decreciendo la energía pero no fue así y no solo la música sino que también el volumen teníamos volumen para mil personas ese momento solo habían unas 150 y él le metía todo el volumen que teníamos viendo esto yo me acerqué y le dije mira orate bueno vamos a ver varias cosas de lo que va hasta ahí primero se acerca con esta carita triste a contarnos una historia que hasta el momento va muy creíble dice que el DJ es muy bueno que fue increíble que él esperaba que que pusieran una canción como para cerrar pero no se da cuenta que lo que hizo en el video fue que cuando estaba en el clímax de la canción que estaba sonando pues la canción iba a explotar probablemente después de que se acabe esa canción puede hacer su cierre entonces me parece hasta ahí con todo lo que ha dicho me parece que no no hay lugar porque la gente estaba conectada si este señor Peter Romo es DJ que claramente si es debe conocer la canción que estaba sonando o por lo menos debe saber que la canción iba por la mitad debe saber que la canción iba por la mitad y que ahí no se iba a acabar que usted no le puede bajar el volumen a una canción dice que había sonido para mil personas se escuchaba fuerte pero no se escuchaba tan fuerte no se escuchaba un concierto pues de mil personas hasta ahí esa idea no se la compro lo que le compro o la idea que le acepto es que vaya a hacer el cierre del evento y que que este DJ siga poniendo música digo bueno listo ahí lo que se hace somos DJs o sea deje que acabe la canción y luego ponemos algo más suave yo creo que es lo normal y lo que todo el mundo haría no cortarla en todo el drop ahora no sé en Ecuador que quiera decir la palabra orate creo que escuché que le dijo orate no sé si el otro DJ se llama DJ orate si no se llama orate pues orate es como decirle oiga simio estúpido animal o sea no no bueno seguimos escuchando a ver que dice don don peter bájale un poco el volumen y él no me escuchó estaba extremadamente alto entonces yo bajé el boot los parlantes de referencia del DJ no bajó el boot o por lo menos lo que se escuchó no fue el boot él bajó el volumen cuando vimos al inicio él le mandó la mano al mixer y bajó el volumen de la sala completa tampoco estaba exagerada si estuviese exagerado se notaba en el audio porque fue grabado con un celular no fue grabado con una cámara pues o con un micrófono profesional entonces se hubiese notado el volumen excesivo pero el volumen parecía que estaba bien para la sala yo no estaba ahí tampoco entonces probablemente sí estaba fuerte o sea eso sí yo no puedo afirmar afirmar eso exclusivamente para el DJ y le dije ese momento la persona que está grabando enfoca otra parte y este DJ hace una una mala actitud lanza los audífonos contra el controlador abre las manos y me ataca a mí eso está mal me hizo quedar mal delante de la gente que fue al evento bueno la gente estaba justo cuando hicieron esa toma la gente estaba saltando disfrutando y en ese momento la gente no estaba enterada de quién era Peter Romo probablemente todos lo conocían porque él es el organizador de estas fiestas pero en ese momento en ese momento hombre el dios era el DJ estaba incluso haciendo un Jesús entonces pues bueno hasta ahí hasta ahí esa explicación pues muy normal muy X y además se puso agresivo no agresivo al punto de llegar a los golpes pero si tenía una mala actitud y yo como coordinador principal de los details me veía en la obligación de corregir eso para evitar todo filtré la canción saqué la computadora y le di a él conecté mi computadora repito tocarle el equipo ya sea el controlador o el computador a otro DJ que me lo toquen a mí me parece una falta de respeto tenaz eso no tiene perdón o sea no hay profesionalismo de ningún tipo usted puede ser el organizador puede ser lo que quiera pero usted no puede hacer eso él está contando las cosas como sí sí no pues me tocó me quería atacar me abrió los brazos hombre cuando le quita el computador el otro DJ quedó como que o sea cualquier otro otro DJ le hubiera puesto un manazo le hubiera reaccionado de otra forma pero este DJ simplemente se hizo en una esquina y como este tipo ¿qué le pasa? ¿por qué me cortan la música? la corta justo en el drop no la filtró o sea no fue para nada delicado con el público no respetó al público no respetó al DJ no respetó nada ni siquiera a él porque quita y abre los brazos como que llegué yo o sea sigamos viendo de pronto tenga más explicaciones conecté mi computadora puse una canción más para que la gente no se vaya con esa mala onda ¿por qué puso otra canción? porque no espero a que el DJ o que la canción que está sonando terminara toma su micrófono y dice muchachos gracias por venir nos vemos en el próximo After Movie After Party no sé cómo le llamará y ya o corte la canción y diga muchachos un problema técnico no sé qué pero no los quite en todo el drop si usted si usted es el organizador Don Peter tome un micrófono y diga hable hey muchachos vamos a hacer tal cosa baja el volumen y lo que sea no quite la canción en el drop y sin explicación la gente quedó como que bueno ¿qué pasa? y le empezaron a gritar cosas bueno sigamos con la explicación y se terminó el evento gracias por haber visto el video hasta acá y nos vemos en el siguiente no triste chau muchachos no me arrepiento de haber compartido ese video sigo pensando que esta persona actuó súper mal y y peor aún sacó un video diciendo promocionando su próximo evento como durante un minuto y luego diciendo este poco de cosas que no van ni al caso porque se ve claramente que no fue como lo como lo está contando o bueno digamos que pudo haber pasado así pero no hubo respeto ni por el DJ ni por nada cuando uno actúa sin respeto por los demás por más grande que sea yo por más famoso porque él dice que es una persona pública que es famoso o por más lo que sea uno no puede faltar el respeto al que tenga al lado no puede tocarle las cosas no puede meterse de esa forma usted puede ser el organizador puede ser todo pero no puede meterse y esa falta de humildad y esa esa prepotencia es la que lo llevan a uno a cometer este tipo de errores y qué pasa con este tipo de errores que yo lo comparto bueno lo vieron no sé cuántas personas lo habrán visto por mi lado pero todo el resto de páginas de DJs también compartieron el video y compartieron la misma parte que compartí yo y con mensajes peores DJ pedante no sé qué y si vemos en los comentarios pues este señor queda queda muy mal parado y saca un video contándonos ahí una historia que pobrecito entonces ahí les dejo estas dos versiones ustedes en los comentarios cuéntenme cuál es su opinión ya les conté cuál es la mía nos vemos en un próximo video si les gustó este video denle like suscríos en este canal si no están suscritos si quieren que sigamos analizando más videos pues me cuentan en los comentarios y chao pues